Y con la banda de mi camisa seco el sudor de mi frente seco el sudor de mi frente y sacudo las alpargatas de la arena caliente y a cualquiera me presto una manta pa' que se va a cruzar el huevo y como buen rociero a mi me gusta llevarme a uno que no ha venido porque en la puerta me cuento lo que se hizo en el rocío El mundo tiene una madre y yo sin embargo voy para que suerte he tenido una la que me parió y a mi me cuento lo que se hizo en el rocío